Tengo una historia de muertes en mi familia. De hecho, un pariente acaba de fallecer. Bueno, espero que esté muerto porque lo enterramos. Espero que esté muerto. ¿Nunca han visto a la gente vieja cuando muere? O sea, porque las películas están en la cama y están sus hijos. Y es de, ya voy a ver a su mami. En la vida real no es así. Cuando alguien llega viejo, es de, yo no tengo esposa. Se cagan, es horrible, es asqueroso. ¿Quién es este pendejo? Wow. ¿Nunca le han cambiado la caca a un señor? ¿Nunca le han limpiado la cagada a un viejo? O sea, porque le limpias la caca a un bebé y comió Gerber. Es de que, ah, ok, no tiene conciencia. Pero limpiar la cagada a tu abuelo, que se lo enchiladas y te está viendo, de que yo peleé en una guerra, cabrón. ¿Por qué me estás limpiando la caca? Pero supongo, supongo que eso yo haría si fuera viejo. Me cagaría. Les pagué la colegiatura, que me limpien la chingada. Les pagué la pinche colegiatura. Estoy enfermo, límpiame. Pero tienes gripa, no me importa. Te pagué la colegiatura.